Buenas noches, Ser Noctámbulo. Soy Pascu y te doy la bienvenida al 65º programa de Charle Insomne. Como cada dos semanas y desde este pequeño improvisado estudio de radio digital, espero poder hacerte compañía durante un ratito esta noche. Como en cada programa, voy a contar con la ayuda de tres personas que se han dejado en Baucar para participar en este proyecto. Hablaré de videojuegos con Héctor, que en esta ocasión pondrá en tela de juicio la adjudicación de algunas licencias a empresas que no saben hacer videojuegos. También contaremos con Dani, que nos recomendará una película que quizá no hayas visto. Yo os hablaré de música y María nos contará cómo se viven los conciertos a través de una lente. Ajusta el volumen. Comenzamos el 65º programa de Charle Insomne. Hace poco conocí la historia de un hombre al que le gusta militar en asociaciones culturales. El asunto es que siempre consigue tener el rol de tesorero en dicha asociación y que siempre prevarica y comete fraudes. Cuando esto sucede, lo echan y va en busca de una nueva asociación. Ya ha hundido a tres. Y siendo todas del mismo pueblo, que nos conocemos todos, cabe preguntarse quién cojones puede volver a confiar en este energúmeno y cómo puede conseguir volver a timar y a entrar en otra asociación. Tiene ansia de cargo, lo estropea y lo vuelven a llamar. Así que Héctor, muchísimas noches. Héctor, el gran Héctor desde Sevilla. ¿Qué tal? Muchas noches. Muchas noches. Ese era yo, el de la historia esa. Callándolo. Lo que pasa es que nadie... Tío, pues si no he dicho... Esto es real, lo que pasa es que... Y he dicho asociación cultural por no decir exactamente lo que es, porque si no... Bueno, tampoco pasa nada. El que está desjuzgado es él. Pero bueno, antes de nada, ¿Cotic ya ha estirado la pata o todavía no? Bueno, quizá no. Bueno, pues que la estire ya de una puta vez. Nada, he hablado en la introducción de esto, de alguien que hace las cosas mal a sabiendas. Igual que Cotic. Igual que Cotic, sí, pero... Bueno, sí, igual que Cotic. Y bueno, cabe pensar en GameMill, ¿no? Que es la distribuidora o la empresa. Porque lo hace siempre todo mal, pero ahí está siempre concediéndole licencias. ¿Se explica un poquito de qué va GameMill? O de GameMill, no sé cómo se llama. Es el granero de los juegos, ¿no? O no sé cómo se dice. Da igual, exacto. Es una distribuidora o una editora según Steam. Así que bueno. Estoy aquí viendo los juegos que ha sacado. En Steam, al menos. Vienen desde octubre de 2019 hasta hace poco, el 7 de noviembre del 2023. Solo 2019, tío. Porque es que resulta que hay un juego que yo conocía desde GameMill que se llama Big Rigs, que es el de los camiones. No sé si lo conoces. He dicho en Steam. Ah, vale, perdón, perdón. De fuera no sé desde cuándo sigue, desde cuándo está viva esta empresa. Pero en Steam, esta es el 2019, en octubre. El Big Rigs es famoso por la mierda de juego que es. Porque es que no es ni juego. O sea, son carreras de camiones, pero no hay otros camiones. Y además, no te cuenta las vueltas. Es un desastre. Si alguien quiere ver... El mejor análisis de Big Rigs lo tiene el Angry Video Game Nerd, ¿vale? Desde mi punto de vista. Pero vamos, podéis verlo en cualquier parte. O sea... Y tiene una captura pantalla de portada de juego. Está guapísima. ¿El Angry Video Game Nerd? No, la portada del juego. Ah, bueno. Está guapa. Es horrible el juego. Pero bueno, básicamente eso. The GameMill lo que hace, que es una distribuidora, no programa, ¿vale? O sea, no es un estudio. Siempre consigue las licencias de cosas famosas, que sí, de Nickelodeon. Bueno, ahora tú dirás algunas. Pero, ¿cómo coño las consigue? O sea, ¿cómo coño? Esto me recuerda mucho a LJN, Que era una compañía también que conseguía las licencias de videojuegos en la época de NES y un poquito de Super NES, que todos los juegos que sacaban eran puta mierda, ¿vale? Que sí, que no eran un estudio, pero se los encargaba a los estudios, ellos se encargaban de conseguir la franquicia y salían una puta mierda de juegos. ¿Cómo cojones consigue esta gente tener las licencias, tío? No lo sé. O las licencias están muy baratas o hay algún blanqueo de dinero raro por ahí o... Yo creo que es eso, es que no tiene sentido. O algo raro. Porque, a ver, las licencias van, Nickelodeon, en general, Dreamworks, en general, G.A. Joe también, ¿no? Sí, sí. The Walking Dead, King Kong, bueno, en este caso es el Skull Island Rise of the Kong. Bueno, pero sí, sí, eso fue una película, además. Zombieland, Cobra Kai, Avatar, Nerf, y bueno, NASCAR, que supongo que se la dará más o menos, es más o menos fácil de dar, supongo esa. No, pero hay muchas más. Esto de lo que hay en Steam. Y todos los juegos, excepto un par, valen entre 30 y 50 euros. Hombre, ahora hablaremos de los casos específicos que me has nombrado. O sea, que me has comentado cuando hemos hablado de qué íbamos a hablar en la sección. Sí, que básicamente, que son dos juegos de este año y con los juegazos que hemos tenido este año y los cuatro o cinco juegos que estamos teniendo que son... Puta mierda. Joder. A ver, esto es un movimiento empresarial, esto es una empresa que hace las cosas mal a sabiendas, ¿vale? Pero le salen los números. Porque si yo veo a Bob Esponja y a mi sobrino le gusta muchísimo Bob Esponja, pues yo compro el juego de Bob Esponja, que también tienen la licencia, por cierto. O le gusta mucho lo de Nickelodeon o le gusta mucho lo que sea, ¿no? Así es como funciona. Los de Nickelodeon en concreto, no sé si tendrán un buen estudio que sea para hacer juegos, pero los de Nickelodeon y uno de DreamWorks tienen buenas reviews en este. Perdona, el de Nickelodeon es el Smash Bros, pero de Nickelodeon. El All-Star Brawl. Sí, eso es una mierda, te lo digo ya. Tendrá buenas notas, buenas, entre paréntesis, entre paréntesis, digo, entre mierdas de estas, entre comillas, porque por la nostalgia y los jugadores y tal, pero no sé si has visto, yo he visto varios vídeos, tanto de review como de gente jugando normal y es en plan de, joder macho, esto es repetitivísimo, no tiene nada que ver con el Smash. Pero una cosa es que un juego sea malo y otra cosa es que ese mismo juego malo pueda ser o no divertido. Ya, bueno. Y las reviews cambian. Ya. No te voy a decir que no sea repetitivo o lo que sea, no lo sé. Cambia mucho la perspectiva cuando un juego es malo, donde se puede rescatar muy poco del juego y cuando un juego es está bien, se puede jugar, está guay. Mira, por no, llevamos ya cinco minutillos, estamos en el Ecuador de la sección y quiero, no quiero dejar los dos juegos que íbamos a comentar o que ibas tú a comentar sobre todo. Sí. Uno es School Island, Rise of Kong. Sí. La isla de la calavera, el levantamiento de Kong, no lo sé cómo se traduce esto. Esto fue una película bastante exitosa, ¿vale? Y estos, después de dos años o tres, sacan un juego que se llama Igual y ¿qué pasa con este juego? Cuenta cositas. Este juego en concreto parece que el estudio era, creo que era brasileño o algo así, pero bueno, da igual. Chileno. ¿Chileno? Yo al estudio no le he hecho la culpa, yo te lo diría. No, no, no. A ver. Se ha hecho en menos de un año, ¿eh? Eso, el estudio tuvo seis meses, creo que fueron o algo así, muy poco tiempo, una barbaridad de poco. O sea, para el tiempo que te han tenido, han sacado un juegazo, sí, nos ponemos en ese lado, pero bueno, es un juego salvable. Se le cambian unas pocas mecánicas, se hace unos, 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 unos subdates, se puede salvar ese juego, es un juego que... No, no, no hablemos de lo que podría ser, hablemos de lo que es. Sí, sí, no, pero digo, para poner en contexto, que ese juego es salvable, porque después vamos a hablar del otro, que es simplemente gracioso, sin más. Yo recuerdo, por ejemplo, que se hizo muy famoso, que hay un momento que te plantan en una cinemática, un PNG, un JPEG, porque se le ven los artefactos, ¿eh? No, 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 se vea el borde del PNG, es que no está puesto en pantalla completa siquiera. Exacto, y queda fatal, además, las texturas parpadean. Estos son cosas de placeholders, que se llaman, que indican una falta de tiempo bastante grave para hacer el proyecto, ¿vale? Yo lo que veo es que tiene una estética que no está nada mal, para si hubiese sido un juego indie, ¿vale? Aparte que estaría mejor hecho. Yo la estética no la veo tan mal, yo lo del JPEG... A ver, fallan unas pocas de cosas, Kong se supone... Se supone que esto era un triple A, tío. ¿Qué es un triple A? Está a 50 pavos en Steam, ¿no? Está a 40, ahora mismo está a 40. Ah, vale, no sé si estaba a más o menos, no sé si lo han cambiado el PvP, pero... ¿PVC? No sé cómo se llama, da igual. El PVC es el policloruro de... No, el precio de venta... Sí, sí, el recomendado, sí. Pues eso, este es a 40. Este juego, primero, recordemos que King Kong es el bicho ese, el mono, que va a la torre esta de Estados Unidos y se cuelga con una tía en la mano. Un tío puto gigante, ¿vale? Es un puto mono gigante. No da la sensación de que sea grande. Da la sensación de que es diminuto, que es... Sí. Es un gorila normal o incluso menos pequeño de lo normal. Sí. Como dice Pazos, es quizá incluso menos pequeño de lo normal. Pazos es experto en monos y en simbos en general. Pues eso. Ya eso dices, a ver, aquí hay algo raro. El combate, bueno, no hay combate raro, es... es algo, sin más, te pegas golpes y... Sí, pegas golpes y ya está. Y poco más. Después las cinemáticas, bueno, ya han visto la cinemática que eres un peneje delante de tu cara. Después hay bugs por todos lados. El mapa es... innavegable. Es todo el rato igual. O sea, no hay ninguna pista de oh, ves por aquí que hay rojo. No hay nada. No es... No puedes decir tengo que ir aquí. No hay mini mapa. Hay un mapa donde después no te dice dónde estás, así que... Es un mapa. Hay falta de diseño, hay falta de trabajo, de modelos, de shaders, de todo. De todo. Tiene pinta de eso, de que les han dicho haced un juego, ya les habrán pagado lo que les habrán pagado y estos chicos han sacado lo que han podido sacar, pero se supone, insisto, que es un triple A. Y como digo, es un juego salvable. Este juego es salvable. Pues vámonos al insalvable. Después está el Walking Dead Destinies, que otra vez no sé cómo han sacado la licencia para The Walking Dead. Hay franquicia, licencia quería decir, perdón. No sé cómo han sacado. Pagando. El juego básicamente te sitúa al inicio de Rick Grimes, que es el protagonista de The Walking Dead, de la serie de televisión, al menos. Después, el cómic, creo que nadie se va. Bueno, sí, pero después la serie de televisión se va a tomar por culo. Ya sabemos esto, hacemos un resumen, los cómics tienen muy buenas críticas, la serie de televisión empezó con muy buenas críticas y luego decayeron esas críticas, pero no es un mal producto la serie, hasta donde tengo entendido, yo empecé a verla, luego me aburrí y dejé de verla. También han hecho 30.000 spin-offs y mierdas, así que bueno. Sí, bueno, pero es como funciona el mundo de la televisión, pero quiero decir que no es algo que te puede gustar o no, pero la serie no está mal hecha per se. Puedes decir el showrunner no me gusta o lo que sea, pero hablemos del juego que... Sí, un al cabrón. Micro libre para ti, yo ahora me voy haciendo un cigarrillo y despotrica lo que quieras. El juego, empieza el juego, eres Rick Grimes, te miras la cara de ese señor, no se parece en nada a Rick Grimes, dejémoslo ahí, empiezas, te vas, te mueves un tal, dices, ok, bien, llegas al sitio donde tienes que matar zombies o escaparte de zombies, ya de por sí cuando empiezan a verte y estás tal, se hace un... ¿cómo se llama? Se ralentiza el tiempo, no entiendo por qué ni para qué, pero si te están viendo un zombie, se ralentiza el tiempo mientras estás agachado, al menos al principio. No lo sé, no lo sé, he visto muy poco del juego y todo lo que he visto ha sido horrible. por favor, matenlo antes de que ponga huevos, o sea, yo he visto muy poquito también porque es agradable de ver. Sigues, llegas al este, te curas, con unas pastillas, se cura el tío, dice, bueno, ya estoy bien, ya puede caminar normal, ya puede hacer las cosas normales, puede coger un bate y pegar zombies. Creo que eran ibuprofenos, ¿no? Lo que se toma. Sí, básicamente. Bueno, eso, la mecánica de pegar, de hacer daño, al menos al principio del juego, es das un par de golpes y te cansas. También puedes rodar una vez, lo cual te hace invulnerable y puedes atravesar zombies. Dar-Soul style. Claro, porque tiene mucho sentido que atravese zombies. Son fantasmas. Y si haces solo una, solo una rueda, te cansas. Si te muerden zombies, si te muerde uno, tienes que darle X veces al botón que te diga y según si estás en fácil, normal o difícil, pues es, se escala ese número. Pero te cansas también. Espérate, espérate. Si te coge otro zombie, ese número aumenta. Si te coge otro, aumenta uno más. Y si te coge otro, aumenta un cuarto. ¿Vale? Hasta que puede que llegara en difícil, no sé, hacer 50 botón presses en 10 segundos, en, no sé, en 3 segundos que te dan, creo, o algo así. Lo cual es totalmente imposible para un humano. A no ser que seas Van Halen y tengas la técnica de tapping muy bien aprendida, pero este juego entiendo que no se ha hecho solo para Eddie Van Halen. En fácil creo que son unos 20 clics, lo cual sigue siendo bastante imposible para un ser humano. Es estúpido. Es un fallo de diseño muy gordo e insisto, creo que es por la falta de tiempo, porque también habrá sido estas empresas como LJN en su día, como THQ al principio, ¿vale? Que THQ al final se fue a la mierda aunque Saints Row triunfara y sacaran buenos juegos. Pero también le pasó al principio coger licencias y hacer mierda y juegos. y ahora este game mill, lo único que buscan es sacar pasta fácil, ¿vale? Yo recuerdo el SREC que le trajeron los reyes creo a Dani o se lo compró él o no me acuerdo por un cumpleaños, que era una puta mierda, pero era SREC y nos molaba muchísimo. SREC de PlayStation y ¿qué pasó? Pues que era una puta mierda. Hay muchos juegos de estos que son salvables aunque sean speedrun. ¿Es el SREC este que te digo yo? No. Y el The Walking Dead por lo que me dices tampoco. El The Walking Dead tiene cosas graciosas al menos. Pero eso, cuando pasa que te cojan los zombies y tal, si tienes cero de vida o estás casi muerto, salta el estado de pánico que hay tres o cuatro. Hay uno que solo puedes hacer ataques pesados lo cual te cansa de un golpe probablemente o dos y otro que solo puedes rodar. Bueno, pues eso, sin más, voy a dejarlo así. Las cinemáticas es de las cosas más bonitas y graciosas del mundo. Aparte de que hay un momento que lo veía así, que supuestamente mataron a un personaje y después vuelves jugándolo después de que lo maten. No sé qué bujes es ese, pero vale. Me parece bien. Es un giro argumental. Sí, sí. ¿Tú no estabas muerto? No, es que al final no. Ah, vale, pues dime, dime. Las cinemáticas tienen a los personajes, tienen los modelos de los personajes, ¿vale? Las cinemáticas son penejes recortados de los personajes haciendo una pose en un fondo en el que siempre se va moviendo como un poco la cámara y parece que está... Parece, pero no. Eso, es muy raro. Es horrendo. En vez de un valle inquietante es un valle cómico. Y después eso, el diseño de niveles es, tú coges un nivel, dices, mira, este pasillo es un guapo. Llegas al final del pasillo, salta a una cinemática y te vas al siguiente episodio. Y vuelve a pasar lo mismo una y otra vez. No hay nada más. Y la historia que te enseñan es eso, es las cinemáticas esas, después en algunos casos te ponen una pantalla en negro y te dicen lo que ha pasado. Si no lo lees, bueno, no te enteras de la historia. Aparte de que no te enteras de la historia si no has visto la serie, pero bueno, ok, eso también está guay. Y poco más queda que decir de ese... Este juego creo que es insalvable, tal y como está hecho. El Kong tiene sentido de que puedas salvarlo, puedes salvar mecánicas y decir, bueno, puedo rehacer este juego. El Walking Dead creo que sin rehacerlo de cero no se puede salvar. Yo insisto y ya hemos sobrepasado el tiempo en seis minutos, pero insisto en que esto es culpa de, en este caso, la editora, la publisher, como quieras llamarlo, y por hacer, por solo querer hacer dinero. Yo entiendo el discursito de que son empresas, tendrán que hacer dinero, sí, yo lo entiendo, pero no a toda costa. O sea, quiero decir, no puedes publicar mierdas y ya está y aprovecharte de el tío, el abuelo, el yayo, la yaya, el tal, que sabes que va a comprarle un videojuego a su sobrino, a su nieto, a su hijo, quien sea, porque sale, pues, Shrek, por ejemplo, y la mierda que te tomes después del juego. Aquí el caso es, ¿de dónde sacan dinero? Porque ninguno de estos juegos, excepto los de Nickelodeon, ninguno tiene buenas críticas en Steam. Da igual, tío, o sea, que los que compran estos juegos son familiares de, a mi hijo le gusta Goofy, pues mira, este juego de Goofy, ¿sabes? No sé. Sí, 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 así es como funciona el JN, toda la vida y te ha hecho el juego al principio, ya está, y luego cuando quisieron arreglarse, pues se fueron a la mierda y los tuvo que comprar Nordic y todo el rollo ya que conocemos. Eso son muchos juegos y solo en físico, ¿eh? No sé yo. Bueno, bueno. Es que, no sé, no sé. Ese es el mercado suyo. Ahora, lo que sea, yo no sé si hay algo más de, por los bajos, no sé si habrá algo más por los bajos porque no tiene sentido si no. Es como lo veo yo al menos. A saber. Pero bueno, cerramos aquí y nada, yo, ya que yo, de pequeñito, de pequeñito, pequeñito, yo tenía un King Kong, un muñeco King Kong que era grande, ¿no? Normalmente los juegos, los muñecos como muchos son de 15 centímetros, 13 o por ahí, o incluso más pequeños y este King Kong pues era pues de sus 30 centímetros. Yo fui fan de King Kong en su día, muy poquito, pero fui fan, entonces no es el juego que se merece King Kong, este último que han sacado. Así que, tengo la canción que sí se merece King Kong preparada, se llama Kong y son, y es de los grandes Teenage Us D, Jack Black y el señor Kyle y es pues es un temazo, es muy bueno que ya sabemos que estos señores a veces hacen canciones en medio coña, pero joder, esto es un temazo que flipas, entonces pues nada, lo he escogido pues una canción que King Kong se merece, que el personaje de King Kong se merece. Nada Héctor, pues muchas gracias, muchísimas noches de nuevo. Muchas noches. Y nos vemos en dos semanitas ya en el último programa de esta temporada de Charlie Insomne, así que sin escaleta ni hostias, ya veremos de qué hablamos. Y nada, vosotros os dejo con Kong de Teenage Us D. King Kong beat the drum light the flame sacrifice bang the gong King Kong King Kong killing all in his path save for that which he longs King Kong King Kong King Kong King Kong Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, there is nothing on earth that is merely a straw Ah, 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 ah Gone In the jungle he lives, that is where he belongs King Gone Gone Beat the drum, light the flame, sacrifice Bang the gun Ah, King Gone Gone Ah Killing all in his past before that which he lost King Gone 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 Esa es la belleza de la música. Eso no te lo pueden quitar nunca. ¿No habéis sentido nunca la música así? Bueno, yo tocaba la armónica cuando era joven. Luego dejó de interesarme. Dime qué sentido tendría aquí. Aquí es donde más sentido tiene. La necesitas para no olvidar. 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 Olvidar que hay cosas en el mundo que no están hechas de piedra, que tienes, que hay algo dentro que no te pueden, no te pueden quitar, que es tuyo. ¿De qué estás hablando? De Esperanza. Estás escuchando, Charlie. Bueno y ya hemos llegado a la sección de cine y aquí tenemos otra vez al señor Dani desde Valencia. Dani, ¿cómo estamos? muchas noches, muy bien muchísimas noches, ¿está lloviendo en Valencia también? sí pues nada, pues ya tenemos el parque meteorológico en Sevilla no, chao, perdón en Sevilla bueno, comenta Héctor lo de Sevilla porque yo te lo he preguntado también a ver, creo que no se supone que sí, pero creo que no no tiene una ventana a metro y medio tengo una ventana a metro y medio, pero ni se oye ni veo la lluvia, así que no lo sé ni se huele bueno, venga va, vamos a entrar directamente, hemos hablado en la sección de videojuegos Dani, de una compañía que hace las cosas mal, por pura avaricia, y ahora vamos a hablar de alguien que hace las cosas bien por pura filantropía, oye que está muy bien una película bastante chula, ¿y de qué película se trata Dani? pues se trata de El Curandero es una película de este mismo año creo que es la película más reciente que hemos comentado nunca, puede ser y está en Netflix ¿vale? de hecho yo creo que directamente salió en Netflix la película y nada lo que dice es de todo por amor al arte básicamente es porque el protagonista de esta película es un médico un cirujano, ¿verdad? un cirujano súper tocho, muy tocho, muy bueno que un día recibe una paliza básicamente y desaparece del mapa y cuando vuelve a aparecer digamos se ha olvidado de absolutamente todo, de quién era y de qué estaba haciendo y de qué buscaba hasta de su nombre también ¿cómo, perdón? hasta de su nombre también se ha olvidado se ha olvidado absolutamente de todo excepto de sus dotes de médico pero también se ha olvidado de que era médico recordemos entonces simplemente sabe intervenir ¿vale? o sabe curar a gente pero no se acuerda de por qué ni de quién es ni de nada bueno no lo has nombrado es una película polaca ah sí, sí, perdón es una película polaca vale, vale creía que te referías a que el objetivo o sea él lo que quiere inicialmente cuando aún no ha perdido la memoria y tal es buscar a su hija ¿vale? porque su mujer se ha fugado con su hija aquí hay varias cositas que quería yo comentar bueno lo primero es que esta película yo la vi por insistencia de mi madre dijo tienes que ver esta peli y la verdad es que quedé muy contento lo que pasa es que son dos horas y veinte minutazos de película sí, efectivamente y yo la vi en tres veces en tres veces pero bueno que se puede ver entera que no es que me la paré yo la vi de una yo no la paré porque me estaba aburriendo ni nada sino porque coño es que dos horas y veinte eso es muchísimo pero bueno que se puede ver entera y es muy entretenida he estado mirando y se supone que está basada en hechos reales y estoy entrecomillando con los dedos porque resulta que sí que hubo alguien un médico pero más reciente que perdió la memoria que no sabía que era médico y que bueno pues más o menos un poquito como la historia pero claro aquí lo único que han utilizado es eso que un médico está basada en un hecho real digamos no cuenta una historia como tal pero está basada en esto exacto porque esta historia sería más más actual y esto en qué año está eso no lo hemos dicho esto está ambientado yo creo que en 1930 no 20 o 10 incluso yo creo que un poquito antes los coches son súper rudimentarios pero yo creo que el coche cuando aparece el primer coche ¿sabes? ni puta idea a ver busco un momentito en ah mira en el 1886 pero bueno yo creo que será la época de 1900 1910 máximo vale por ahí de hecho bueno sí nada que simplemente que a mí lo que más me gustó de la película fue que la ambientación me parece bastante bastante buena para o sea quiero decir creo que recrea el principio del siglo XX bastante bien evidentemente yo no sé cómo era el principio del siglo XX en Polonia pero me lo puedo imaginar así perfectamente he estado leyendo y si resulta que una de las cosas que se halagan de la peli es eso justamente que está súper ultra bien recreado tanto lo que es la gran ciudad no sé qué ciudades como el pequeño pueblecito me lo llegan a decir yo creo que será Varsovia porque sí que dicen que no están en Cracovia y es una súper gran ciudad entonces bueno súper gran ciudad para la época obviamente claro claro yo al principio de la peli no al principio del todo me gustaba lo que era la peli pero hay una cosa que pasa que hacen algunas películas y algunas series que digo joder no sé si quiero seguir viéndola porque hay mucho cambio de argumento al principio que primero parece que el argumento va a ser de lo que es un matrimonio que es un matrimonio fracasado que la mujer pues él no sabe hacer feliz a la mujer él lo dice perdón por no hacerte feliz luego parece que se vaya a enfocar a su carrera profesional porque lo van a hacer jefe de cirujano exactamente pero luego pero luego se ve esa faceta de ayuda a los pobres cuando salva al niño atropellado luego parece que vaya a ir el tema por el nuevo cargo en un hospital para necesitados que lo hacen a el jefe o no sé qué ni sé cuántos y luego de repente le pegan la paliza se queda inconsciente pasan 15 años y la protagonista es una chica una chica joven pero todo esto que acabas de comentar pasa en los primeros 20 minutos básicamente 20 o menos 20 o menos exacto o sea es verdad que al principio es como que la película no se decide muy bien por la trama que va a tener y ya es verdad que las últimas dos horas básicamente sí que son la trama de que sí sí se estabiliza todo bueno se me ha olvidado decirlo de que la mujer de este hombre se va con su hija a casarse con otro ¿vale? sí a la campiña bueno campiña no al campo sí al mundo rural al mundo rural o sea es otra trama y yo estaba diciendo vamos a ver esto de qué va esto parece el Shinjeki no Kyojin que me cambiaban de argumento cada 10 minutos y me molestó y hasta que no te hacen el corte de Ale ya han pasado 15 años a ver qué pasa vale ahí empieza lo que es ya el argumento real de la película cierto es que necesitas saber o conocer todo ese trasfondo que pasa antes claro pero me costó me costó a ver lo que yo creo es que la película tiene bastantes tintes telenovelescos entonces creo que eso puede ser una característica de las telenovelas que hay como muchas tramas y que de repente te cambia la trama yo que sé a ver es mejor que una telenovela obviamente pero creo que puede puede tirar un poco por ahí no sé si no puede ser además el cine polaco yo no lo conozco no sé cómo es pero quizás sea así también sí podría ser yo no voy a hablar de actores y actrices porque la verdad es que no conozco ninguno son de polacos y no piloto pero sí que voy a hablar de personajes ¿cuál crees que es el peor personaje? o sea el que dices este tío es gilipollas o esta tía es gilipollas a ti te da yo creo a ver creo que objetivamente la más gilipollas de la película es la madre del conde sí pero yo creo que hay uno que es más gilipollas el conde no sé por qué tú dices el jovencito el jovencito el jovencito da rabia el jovencito da un poco de rabia porque al principio va de li pero es buena gente sí luego buena gente luego buena gente vale el personaje que más rabia da vale te lo compro que es el conde sobre todo al principio luego ya se estabiliza la cosita pero no yo creo que la peor persona que sale en toda la película bueno di yo creo que no no di tú a ver a ver a ver es el chico este que le estruca la moto ¿no? pues tampoco ese es un gilipollas hijo de puta pero no hay otro más coño ah vale el otro médico madre el otro médico eso es un hijo de puta voy a hacer la película sí sí es verdad es que es un envidio es un celoso ya está ya bueno pues tú puedes ser celoso y no liarla tanto que quiero decir que el otro también es un celoso y hace que tenga un accidente que flipas la chica de la chica protagonista y el conde este pero es que el otro o sea eso no se puede hacer sí sí no es verdad de hecho yo ahí tengo la duda él esto es un spoiler pero del minuto 15 ¿vale? no pasa nada cuando va con la esto es una pregunta que te hago a ti que puedes hacerte después pero te la hago cuando va con la pistola ¿va a matarlo? eso no lo entendí no yo creo que hace el paripé para que él vea que va a ayudarlo ¿vale? no no y bueno no porque él cuando va él ha quedado con él bueno da igual no pasa nada no tienes razón vale puede ser además es que hostia es que hay cosas de la película a mí la película me gusta pero hay cosas de la película que simplemente creo que no deja no deja muy claro por ejemplo en el final también hay una cosa que no lo voy a contar pero hay simplemente algunas piezas de puzzle que creo que en la película faltan y eso también podría pasar o que se explica de una manera bueno esto es así porque sí básicamente y eso también pasa en las telenovelas por eso digo que parece un poco una telenovela pues tienes razón a ver lo que dices del compañero médico lo voy a explicar que no pasa nada al hombre protagonista lo que es el curandero el médico que pierde la memoria pierde la memoria a causa de que él va preguntando por unos barrios si han visto a esa niña o a esa mujer no no llevan una foto y lleva una foto y entonces hay unos pues que le pegan una paliza de muerte y le abren la cabeza con una barra de metal o lo que sea sí le hacen un traumatismo en el cráneo encefálico y por eso pierde la memoria de hecho ajá exacto entonces tienes razón que el que le da la información de que tiene que ir a ese barrio es el compañero médico hijo de puta este del bigotillo y además tienes razón que va a ese mismo sitio a ese puesto de encuentro con la pistola preparada tiene razón o sea que igual se lo iba a cargar él no sé o yo que sé asustarlo de alguna manera no sé o a lo mejor era su idea y luego se iba a arrepentir porque luego se caga o sea en el momento estaba todo nervioso bueno está todo nervioso porque ve que le están dando eso es verdad eso es verdad qué cabrón pues es más cabrón todavía de lo que recordaba sí sí y luego es el peor personaje no me acordaba porque afortunadamente durante la parte más más contrama de la película no sale casi no no desde luego ya pero es que cuando y lo voy a decir cuando sale cuando no sé casi en el último tercio el último cuarto de la película se hace el longuis como que no conocen se hace el longuis totalmente y de hecho yo creía que ahí lo iban a reconducir un poco pero no 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 yo también y además como que le hace una advertencia porque el curandero no se casa vive en pecado vale con una campesina que es toda buena gente y y le comenta a lo mejor gana memoria o sea recupera la memoria enseguida ya me me porque a lo mejor la recupera mal o sea que cabrón hace la de Herodes con los reyes magos de cuando veáis al niño Jesús me lo decís esa es muy buena muy buen apunte ahora que estamos a punto de llegar a navidad sí me gusta me gusta sí sí tal cual madre mía que hijo de puta nos hemos pasado ya hablando por culpa del cabrón bien nada tengo más cosas en la escaleta pero simplemente estamos hablando últimamente de películas que tratan la bondad humana y eso está bien sí sí y aquí yo creo que también es muy importante tanto la chica protagonista vale como el hombre este que es el protagonista de la peli en realidad el médico y es pura bondad el tío es pura bondad sí y ella también o sea ella en realidad también pero sobre todo se ve evidentemente en el personaje del curandero que es a cambio de nada y él literalmente pues simplemente se entrega por la gente que tiene que curar sí sí y el tío se la amo operando y el tío se la amo operando y el puto amo buena barba además sí 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 es cierto 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 pues nada Dani lo dejamos aquí película muy recomendable la verdad que a mí me gustó bastante y y nada te digo el tema que he escogido vas a pensar que es uno pero no es ese he escogido el tema The Memory Remains ¿vale? ¿y cuál es? es que no es el de Metallica ¿vale? vale más que nada porque creo que esta temporada es cuanto más Metallica ha puesto y me sabe mal bueno The Memory Remains es La Memoria Permanece creo que viene muy a huevo con la peli porque el pavo este pierde la memoria a saco pero ese ese rol de médico esos conocimientos que tiene de médico pues ahí los tiene en la cabeza sin saber siquiera que es médico sí incluso algunos clics por ejemplo con la hija cuando la ve por primera vez exacto entonces creo que viene a huevo es una pieza instrumental solo piano es de un pavo que se llama Javi Love que es de pues de español ¿vale? pero el tío pues toca de puta madre el piano y esta canción es muy chula muy chula instrumental piano The Memory Remains oye yo creo que mola bastante pues nada Dani muchísimas noches muchísimas gracias de nuevo muchísimas noches y en dos semanitas tenemos ya el final de temporada especial de navidad efectivamente y nada nos vemos ahí claro que sí bien pues nada a vosotros os dejo con The Memory Remains de Javi Love The Memory Remains Gracias por ver el video. 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 Y me molestaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vos? 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 No. ¿Vos? 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 No. ¿Vos? 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 Hay gente de un rango de edad muy, 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 muy amplio, ¿vale? Muy amplio, que lo está escuchando, que lo está demandando, ¿vale? Estoy hablando de gente joven también, o sea, pues gente de 13, 14, para arriba. 13, 14, 15, 16, 17, quiero decir, hay gente joven que sí que quiere esto. Entiendo, yo entiendo que la mayoría de gente joven o la mayoría de gente no consume esto, pero coño, este nicho mayoritario, ¿vale? Este pequeño sector que sí que quiere rock, hasta gente joven también, joder, ¿por qué no? Es un trocito del pastel, ¿no? De la industria musical que parece que no les interesa tener. Y no lo entiendo, no lo entiendo porque, joder, también dará dinero esto, me refiero, no sé, voy a tirar de abuelo cebolletismo, pero yo cuando era jovencito, es que en la lista de los 40 tenías que sí, que sí, Backstreet Boys, Spire Girls, Madonna, tal, pero es que también se te colaba una canción de Metallica, no Singles Madres, ¿de acuerdo? Pero se te colaba, The Cranberry se te colaba, Dover se colaba, quiero decir, que había mayoritariamente pop y artistas latinos, ya lo sé, que sí, Ricky Martin, lo que tú quieras, pero es que se nos colaban más cositas y tú, a lo mejor, de la lista de los 40, bueno, pues estabais tú y tus colegas y a ti no te gustaba el pop, pero sí que te sonaba una cancioncillado de rock, no sé, ¿por qué eso ha desaparecido? Porque ahora la industria musical solo se basa en qué pasa en la red social de moda, cómo enfocamos todo, ahora mismo los temas son súper cortos, ¿vale? Lo que se ha criticado siempre al punk rock, que eso siempre me jodía, los Ramones es que hacen una canción súper corta, sí, porque el punk rock tenía eso, tiene eso todavía, ahora de repente ha vuelto, porque en TikTok la gente escucha solo 15 segundos de música, pues oye, así es la industria musical, yo creo, esto es una opinión de barra de barra, además, pero creo que la industria musical desde que nació internet o desde que explotó internet no ha sabido adaptarse a las cosas para nada, pero en absoluto, entonces me parece pues una lástima que este nicho, pero nicho que al final hay mucha gente que lo escucha, o sea, este robe tiene más de medio millón de personas que escuchan sus canciones, hostia, en Spotify estoy hablando, joder, de verdad no cabe un tema en la radio más media, en la radio fórmula, es que no cabe ni en rock FM, porque en rock FM te meten siempre lo mismo, te ponen las dos canciones de metal y que las dos canciones de line is sky de siempre y están ahí en bucle, no sé, no sé si se entiende lo que quiero decir, que hay nicho mayoritario para esto, joder, no sé, yo lo que quiero es eso, pues que el rock vuelva, vale, y entre los seguidores del rock que nos lo estamos cargando repartiendo carnes a quien es y a quien no es y tal, pues bueno, me sabe mal, pero quiero decir, hay gente joven que está queriendo escuchar esto, joder, pues que escuche, ponlo en la lista, ponlo en la radio, que de verdad, y das un poco pues de variedad, porque lo cierto es que la gente se cansa de escuchar siempre cosas que suenen igual, vale, sin hacer de menos a ningún artista, vale, no estoy haciendo de menos a ningún artista, yo entiendo lo que gusta Rosalía, yo entiendo lo que gusta Bad Bunny, yo entiendo lo que gusta pero bueno, que no pasa nada que metas a este señor aquí, que tiene 60 años y que está sacando temazos, vale, y además lo está haciendo un poco como le sale a él de las narices, porque vale, sí, ha sacado un adelanto, pero son 6 minutazos, 6 minutazos y no está siguiendo los estándares de ahora, y es que hay gente, e insisto, gente joven, vale, porque ya sé que la gente de más de 30 no somos target ya de nada, lo sé, pero hay gente joven, joven, que se ha metido esto en vena y son 6 minutazos y se sale de la norma de la industria musical ahora mismo bien, estos son cosas que pienso yo, ya sé que esta sección no ha sido dedicada tal cual a Robe, pero vamos a acabar bien y vamos a pinchar nada que perder, nada que perder es este adelanto de hace pues unas semanas o un par de semanas creo que tiene y que es un tema muy bueno, muy bueno, no esperes estromoduro aunque claro que por supuesto hay ramalazos la gente que no sigue la carrera de Robe ya haya escuchado este cuarto movimiento que ha ido sonando de fondo habrá dicho, coño, si esto le metes un doble pedal, esto es un power metal porque a eso suena esas guitarras potentes, ese bueno, ese violín tan tan melódico sí, porque pues Robe es eso, Robe es un artista, tanto musicalmente como líricamente, ya veréis la letra de este nada que perder, que es la hostia y hace lo que le da la gana lo de estromoduro ya lo hizo y ahora está haciendo esto que al final es rock y que está chulísimo, que más da que más da como suene, si suena guay porque es un temazo bien, sin más dilación siento toda esta perorata que os he soltado al final, más que una sección de música ha sido una sección de opinión aunque bueno, creo que viene siendo siempre una sección de opinión desde la primera temporada bien, sin más dilación os dejo con este gran, gran, gran temazo el adelanto del que será su nuevo disco nada que perder de Robe te equivoco una y otra vez si te puedo asegurar que el paso de los años no impide que vuelva a tropezar ni que me vuelva a romper contra otro desengaño volvería a mis adiciones caer en los mismos errores caer en los mismos errores si acaso fuera si fuera necesario y vamos dejándonos llevar pero la inercia se acabó y siguió corriendo el tiempo quédate escuchando esta canción que yo me tengo que marchar te está cambiando el viento volvería solo por amor si acaso fuera si fuera necesario cometer de nuevo el mismo error si acaso fuera si fuera necesario una luz encendida la claridad perdida busco en medio de esta oscuridad señales de mí mismo sentado en este abismo con el que me suelo tropezar no puedo perder nada que vengo de la nada y solo vivo provisionalmente no puedo caer más bajo que vengo del fracaso de acaso ser solo un superviviente siempre le pregunto a la razón y me contesta que tal vez que se lo está pensando voy a preguntarle al corazón que se tiene que marchar me lo están arrancando volvería a mis adicciones si acaso fuera si acaso fuera si fuera necesario caer en los mismos errores si acaso fuera si fuera necesario buscar en puertos que deshacer y batallas que librar perdidas de antemano buscaré imposibles que lograr que no me importa fracasar y volverá intentando volvería a hacerlo por amor si acaso fuera si fuera necesario cometer de nuevo el mismo error si acaso fuera si fuera necesario una luz incendida la claridad perdida busco en medio de esta oscuridad señales de mi mismo sentado en este abismo con el que me suelo tropezar no puedo perder nada que vengo de la nada y solo vivo provisionalmente no puedo caer más bajo que vengo del fracaso de acaso ser solo un superviviente no puedo perder nada que vengo de la nada y solo vivo provisionalmente no puedo caer más bajo que vengo del fracaso de acaso ser solo un superviviente que vengo de la nada nos has parecido muy mal educado ¿cómo se te ocurre comportarte así con mujeres que no conoces de nada? ¿te gustaría que le hicieran eso a tu madre? ¿o a tu hermana? ¿o a tu mujer? ¿pero qué dices? sabes muy bien lo que estoy diciendo ¿y qué es eso que hacías con la lengua? ¿qué significa? es asqueroso caray y eso otro de señalarte la entrepierna no sé qué significa ¿eh? significa ven aquí deja que te enseñe lo asqueroso y fofo que soy bueno y ya hemos llegado a la última sección y aquí tenemos a María García desde Madrid María ¿qué tal? ¿cómo estamos? muy buenas ¿qué tal? por aquí muy bien con fresquito pero bien sí no igual que nada he comentado al principio del programa que íbamos a hablar de fotografías bueno fotografiar en conciertos ¿vale? entonces bueno yo personalmente yo solo no ¿vale? mi banda hemos tenido la suerte de que nos ha fotografiado María en un par de ocasiones si no me equivoco sí dos seguro no sé si alguna más hace años pero dos cien por cien seguro y una hace nada así que sí sí hace dos semanas o sea que sí bien el asunto es ¿cuánto tiempo llevas haciendo fotografía de conciertos? pues justo lo estaba pensando hace un rato yo creo que de los primeros conciertos que empecé así a colar la cámara porque al principio era colándola sería como en 2010 o sea ya son casi 14 años 13 años largos vale preguntita así un poco bueno la típica que se hace ¿no? pero ¿qué te hizo querer coger la cámara y colarla en un concierto y decir oye quiero hacer fotos en los conciertos? pues bueno a ver yo en ese momento estaba estudiando imagen y pues recién acababa de cumplir los 18 años en Madrid estaba la promotora André y Tín entonces bueno empezábamos a a movernos mi grupo de amigos y demás por conciertos y a mí siempre me había gustado mucho la música entonces dije oye ¿y por qué no junto estas dos hobbies pasiones que me gustan tanto y que me llaman tanto y y hacemos un 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 tandem ahí guay que puede estar interesante además pues por redes seguía muchos fotógrafos estadounidenses que que veía que hacían cosas muy interesantes y que me podía llamar mucho la atención seguir sus pasos yo esta pregunta es un poco a lo mejor no a mala leche pero un poquito capcioseta sí que yo recuerdo cuando sobre todo cuando empezábamos nosotros a tocar que había mucha gente que empezaba con el tema de la fotografía en conciertos un mogollón y hasta se les criticaba un poquito mira ese seguro que tiran automático claro que automático se acaba de empezar cómo va a tirar y el asunto es que claro después de muchos años pues has ido has visto a gente que se lo ha ido dejando que es una cosa normal y corriendo yo lo quiero decir yo también empecé a patinar y bueno pues ya no puede soportar más hostias contra el suelo y dije pues dejo de patinar el caso es cómo no te has rendido tú y cómo has seguido de dónde salen esas ganas pues es que esto es es una carrera de fondo por así decirlo porque es muy sencillo poder llegar a tirar la toalla como dices tú pues porque pasa el tiempo y al final aquí en España no es muy sencillo vivir de ello o sea es prácticamente imposible de hecho y más si solo quieres hacer conciertos pero pues eso es una mezcla de pasión y de pues las ganas que puedas tener y eso sobre todo es muy importante el no tirar la toalla porque hay mucha competencia buena y mala pero pero es que si te gusta obviamente todos tenemos altibajos como dices tú yo he tenido épocas en las que he dicho hasta aquí y me he tirado varios meses sin querer ir a hacer fotos a conciertos porque pues porque no el cuerpo te pide no hacerlo entonces pues bueno vas subiendo bajando te estabilizas y tienes que ir un poco encontrando también tu lugar porque porque la es muy grande el ámbito musical entonces tienes que saber dónde puedes encajar o yo qué sé si te rodeas de músicos es un poco a lo mejor más sencillo pero pero sobre todo echarle ganas y y también que puedas compaginarlo obviamente si no de primera si no puedes vivir de otra cosa esto no no tiras para adelante con ello está claro yo siempre que que veo un fotógrafo o una fotógrafa hacer fotos en conciertos no es lo mismo que tú saques el móvil siendo público y grabes un vídeo hagas fotos que no tiene nada que ver pero yo siempre que veo un fotógrafo o una fotógrafa hacer fotos en conciertos aunque esté yo tocando me da un poco de envidia digo sé que no es como cuando yo saco el móvil en un concierto yo de público o sea es lo está viendo de otra manera creo que está captando más cosas que lo que yo captaría siendo un público normal entonces cómo se viven los conciertos a través de una cámara a través de de un objetivo pues se viven depende del tipo de concierto pues porque por ejemplo el otro día con vosotros pues bueno iba con vosotros como banda entonces tengo todo el concierto para poder disfrutar entonces estoy por un lado pensando en fotos que yo traía ya pensadas de casa que quiero hacer en plan pues tengo que hacer generales tengo que hacer detalles tengo que tal pero a la vez voy viendo cómo va el ambiente la gente cómo se sabe si puedo unir y sacar de repente algo de público eso por un lado cuando vas con la banda cuando vas por ejemplo acreditado y es un concierto más grande al final se pasa volando porque normalmente tenemos tres canciones para hacer fotos entonces tienes que ir a lo que vas o sea hacer foto 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 obviamente puedes buscarlas o puedes haberte estudiado el concierto un poco en plan si ya ves una gira de pues mira el cantante se mueve tal o salta en tal canción eso sí que es muy importante a la hora de hacer sobre todo conciertos grandes en los que sabes que vas a tener muy poquito tiempo pero pero se disfruta y más si te gusta la música o sea también te digo no creo que haya muchos fotógrafos musicales que no les guste la música porque si no estaría complicado entre problemas de audición y demás no les merecería la pena la verdad pero perdón perdón dime no no es ok es un disfruto o sea yo estoy con la cámara y claro es que veo veo el momento el cómo se cómo lo estáis disfrutando también vosotros y y a pesar de buscar las las fotos siempre me acabo sorprendiendo porque saco cualquier cosa que no no tenía en mente para empezar bueno he estado broneando en tu web y quiero decir a ver hace fotos a Grupinchis como no regrese que somos nosotros pero luego también tienes fotos de los Red Hot de Prodigy Flatliners Roger Waters o sea quiero decir que aquí aquí hay un nivelazo señoras y señores bueno a ver es colaborar o sea ese tipo de fotografías al final es porque colaboro con Rock Zone normalmente entonces si yo no fuera con esta web de este nivel en España muy probable que yo no hubiera podido porque por ejemplo todo lo de casi Red Hot era en el Mad Cool de este último año que de hecho eran los cabezas de cartel caparon muchísimo y dejaban de 50 y pico fotógrafos que podíamos haber acreditados en el festival dejaron pasar a 7 o 8 entonces era una mezcla de medio por el medio que vengas mezclado supongo con un poco de búsqueda que hayan hecho del tipo de fotografía a lo mejor sabes porque puedes ir por un medio muy grande pero estar empezando a hacer fotos y a lo mejor en ese caso te hubieran dicho que no pero bueno sí a ver es que con el paso del tiempo la experiencia hace y supongo que ganas se gana en todo a la hora de tener ojo del retoque también es muy importante para mí es un punto muy importante el retoque en la fotografía musical porque son escenarios complicados la gran mayoría de las veces por las luces eso te iba a decir yo también he estado cotilleando unos reels que tienes en Instagram unas historias que se llaman before and after y hay fotos que yo no sé cómo lo haces porque a lo mejor se ve toda azul y luego de repente descubres los colores reales que habían en el después quiero decir la gente a veces dice sí bueno vas tiras fotos y te vas no no es eso primero hay una preparación como tú has dicho y luego las fotos a ver cómo haces para que no salgan todas de color azul o todas de color verde o sea eso tiene que ser tremendo el curro que tiene que haber detrás sí es pues el procesado en Photoshop Capture One depende de los o Live Room los diferentes programas que hay pues tienen muchas muchas posibilidades que puede ser simplemente tocar contraste y luces un poquito sombra subir o tal si ha sido un escenario muy oscuro porque conozco fotógrafos a los que les gusta muy poquito tocar la foto que se vea como por así decirlo de verdad lo que se estaba viendo en el público por así decirlo o sea si las luces eran rojas que se vea que es rojo pero a mí me gusta el sacar ahí el color intenso a tope y darle darle caña a la foto darle intensidad si no y además si no como el otro día yo ya te lo comenté con el humo que había yo no veía al público y no estaba tan lejos estaba como a metro y medio dos metros entonces cuando nos pasaste las fotos dije ¿cómo cojones ha podido hacer fotos aquí? si no se veía yo no veía y estaba ahí arriba entonces tú sabrás la magia potagia que has hecho con el programa que sea ¿no? Sí, es una mezcla de la materia prima que llevas tanto en la cámara porque dicen muchas veces no, es que o solo por la cámara o solo por ¿sabes? como que desprestigian el hecho de hacer fotos con una cámara buena o tal pero que hay que ser muy conscientes que los sensores que llevan las cámaras que cuestan de verdad muchos dineros por algo es porque si no tuvieran esos sensores no podrías a lo mejor luego retocar tanto o forzar la foto porque perderías entonces es eso la materia prima con la que lleves ya más luego el trabajo posterior que hacemos con los ordenadores bueno se nos ha acabado el tiempo ya tengo muchas cosas en la escaleta que se me quedan fuera pero una sí que te la quiero preguntar no sé si es pregunta difícil o no pero ¿tienes una foto favorita que hayas hecho durante algún concierto? pues 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 tengo a ver a día de hoy la que no estoy segura si en Instagram la tengo es una que hice a Florence en el del año pasado que ella sale como con los brazos abiertos llevaba un vestido muy vaporoso tiene unos colores y un ambiente que me gusta mucho por ejemplo en Instagram sí que la tengo puesta de cabecera esa foto en en el en Instagram en Twitter perdón podría ser una de mis fotos favoritas de las de Red Hot también hay un par que me gustan bastante hay una de Flia que está muy guay está muy guay tiene unas luces muy bonitas y además se nota un montón cuando la banda sabe posar por así decirlo te dan la foto es que se agradece muchísimo desde este lado que las bandas que de repente con Nati Peluso el año pasado también por ejemplo fueron tres canciones pero es que no había manera de escoger porque todas eran bonitas eso está guay también es complicado es complicado elegir una favorita bueno pero ya hemos nombrado unas cuantas así que no obstante antes de cerrar bueno maria garciabefoto.com vale y esto la página web de María y también es igual en Instagram maria garciabefoto foto con ph vale y eso y nada poquito más muchísimas gracias muchas gracias a ti Pascu no 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 a ti a ti y nada seguimos en contacto adiós y nada resulta que ya hemos terminado el 65º programa de Charla Insomne acaba aquí puedes escuchar Charla Insomne en iVoox YouTube iTunes Spotify y Twitch te recuerdo que tenemos una lista de reproducción en Spotify donde están todos los temas que hemos ido pinchando desde la primera temporada y que si quieres escucharlos solo tienes que buscar en Spotify Charla Insomne Música insisto en que yo personalmente me hago responsable de todas las opiniones vertidas por todos los colaboradores en todos los programas de Charla Insomne quiero agradecer a Héctor Adam y a María por participar en el programa de manera totalmente desinteresada ojalá te haya gustado el episodio de hoy espero haberte hecho un poco de compañía durante este rato que hemos pasado juntos esta noche te estoy muy agradecido por habernos escuchado y ya sabes nos vemos en dos semanas en el próximo programa de Charla Insomne por favor tú y yo quizá no podamos ver más allá de nuestras elecciones pero ese hombre no ve más allá de ninguna elección ¿por qué no? no las entiende es incapaz para él son variables de una ecuación una a una cada variable debe ser resuelta y luego compensada ese es su objetivo balancear la ecuación ¿cuál es tu objetivo? desbalancearla I am a man of constant sorrow I've seen trouble all my days I did fairway to old Kentucky the place where I was born and raised the place where he was born and raised Oh, I'm bound to ride at that northern railroad perhaps I'll die upon this train perhaps he'll die upon this train You can bury me in some new valley for many years where I've been late Then you may learn to love another while I'm sleeping in my grave while he is sleeping in his grave Maybe your friends think I'm just a stranger My face you lay would see no more But there is one promise that is given I'll meet you on God's floor and shore He'll meet you on God's golden shore He'll meet you No entiendo los gritos esos Creo que es una especie de susto Esto pues lo recortaré y lo pondré al final que la gente que se olvida de quitar el podcast el sustito le dará yo creo de quitario de quitario